7.30 minutos, gracias por acompañarnos y despertar con nosotros este domingo familiar. Bueno, la temperatura en el centro de Monterrey marca los 25 grados centígrados. La entrada de humedad proveniente del Golfo hace que la luminosidad esté presente sobre la región, sobre todo en el transcurso de la mañana y no se descarte la posibilidad de alguna llovizna. Por si va a manejar, tómelo en cuenta y tome sus debidas precauciones. Pero esas condiciones cambian en el transcurso del día, los cielos se empiezan a despejar, al igual que nuestro inicio de semana, lo que hace que se espere una temperatura alta para los próximos días. Actualmente, como se lo comento, en el centro de Monterrey se encuentra marcando los 25 grados centígrados, el viento en 8 kilómetros por hora y la humedad en 76%, la presión en 1013 milibares. Para el día de hoy, una temperatura máxima de los 38 grados, un cielo con escasa nubosidad, una temperatura mínima en los 23, como se lo comento en el transcurso del día, la nubosidad desaparece y bueno, iniciamos la semana con una temperatura mínima en los 24, una máxima en los 38, cielo totalmente despejado, igual que para martes, miércoles y jueves, con la temperatura mínima en los 24, alcanzando los 39 grados centígrados, ya 38 como máxima, mínima 24, para el día viernes y continúa los cielos despejados. Observamos que bueno, una semana con temperaturas que se mantienen estables, pero calurosas, así que hay que irnos preparando con el bloqueador y recuerde que la sensación térmica a la sombra y el sol es diferente, así que hay que protegernos de los rayos. Por otra parte, en la imagen de satélite podemos observar, bueno, que sobre la región dominan las altas presiones, el paso del ano trópico número 11 sí podría provocar la entrada de humedad adicional, lo que hace que podría estar presente la nubosidad solo en el transcurso de la mañana, pero vemos que dominan las altas presiones para el accidente del país, bueno, sí, se encuentra la nubosidad, esto es debido a un canal de baja presión que hace que la posibilidad de lluvias continúe sobre esta zona, sobre todo favorecerá a los nublados con lluvias moderadas a los estados del noreste y norte-occidente del país. También continúa la onda de calor sobre el norte y noreste del territorio, lo que hace las temperaturas altas que dominan. Por otra parte, bueno, para el territorio texano, temperatura de 38 grados para Macalé, con hermoso cielo despejado, Dallas 39, Saltillo 29, Veracruz, temperatura de 33 grados centígrados, con la posibilidad de tormenta eléctrica y la posibilidad de lluvias presentes, Caiste de Cancún 33, Guadalajara 26, Tijuana 25 como máxima, un cielo con escasa nubosidad, Chihuahua 34, mínima de 23, la nubosidad presente, Acapulco máxima de 33, Hermosillo 41, esperamos temperaturas altas, Mazatran 31, Torrión marcando un cielo con escasa nubosidad, tome en cuenta si va a salir de vacaciones, ya lo sabe, muchos aún continúan de vacaciones, las lluvias continúan para Tampico 34 grados, Laredo 40, Houston marcando máxima de 36 grados centígrados, San Antonio 39, Oaxaca 28, DF 26, y Merida máxima de los 38 grados centígrados. Por otra parte, la salida del sol la tuvimos a las 7.9, la posibilidad a las 8.23, lo que nos da un total de luz solar de 13 horas con 14 minutos, la fase actual es un cuarto menguante de entrada el 29 de julio a las 12 con 43 minutos, y dará cambio a una nueva este 6 de agosto a las 16 horas con 51 minutos. Hasta aquí el avance del pronóstico del tiempo, yo los veo con más información en menos de 30 minutos, continúe con nosotros en las noticias fin de semana, y recuerde disfrutar al máximo este domingo familiar.